Bien Javi, muy bien Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien Javi Que bonita está Y que preciosa verdad Y al que no le parezca Que mi opinión no le parezca Vamos allá afuera Y nos partimos la madre Ay el amor Solo espero que seas gay La verdad porque ya quedaste como uno De todas formas Es una posibilidad No me lo van a negar Yo solo digo eh No estoy sugiriendo nada O bueno si Chale como que si me vi bien Un pendejote verdad No seas llorón Oscar Podría ser mucho peor Cierto ¿Ah? Cierto Tocu ni ¡Ano tiyome gyalga! Muy curioso ¿No te parece? ¿Oreと付き合ってることって 誰にも言ってないよね? Nicoleには言ったけど Eso sí tiene mucho sentido ¿Sure te 学校では話しかけずに 付き合ってるのを 秘密にしろってこと? Um Eh So Da ne Por favor Por favor Por favor El nivel Es una respuesta válida la verdad ¿Eh? ¿Sore te Dato ¿Te Koto Koto Bibb S-S-S-Soto Muyuyuhu Nan K... Ufff Yie yo Me Y... 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 Ya Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Más tarde esa misma noche Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Que buena respuesta Que buena respuesta Wow, este sujeto sabe lo que hace No lo sé, aún estoy convencido Ah, eso último fue muy gay Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Tranquilo hermano, por favor Bájale un poco a tu intensidad No me había dado cuenta Finn Gracias por decírmelo ¿Tú qué dices, Moris? 50-50 Pero, ¿Ryu-Tú está bien? ¿De acuerdo? 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 ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta vieja quiere que te la cojas durísimo, ya viste Cógetela Ah, mucho tiempo más tarde shiirakawa-sanからのキドクガつかないなんて ヨジカンボヘンシンデキナイヨテテ Es una buena pregunta Mi recuerdo a mí El día siguiente Eso que está haciendo la Marina es típico Típico de las mujeres que prefieren al malo Por eso ya no hay caballeros como nosotros Porque no nos valoran a los que sí somos caballeros Mira Iron Mike, te voy a decir algo Eres un pobre viejo pende... Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, Ryuto? ¿Tienes un smartphone? ¿Tienes un placer? ¿Tienes un placer? ¿Tienes un placer o no? No ¿Qué va a hacer mi esposa? Ryuto, no te preocupes, ¿verdad? No, perdón Yo... 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 Ok, quizás tengas un punto Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡Esa perra es una gángster! ¡Necesito lanzarme sobre ella y usarla! ¡Suscríbete al canal!